y bueno seguimos con el tema de la blitz con esta vez toca la joyita de la corona de blizzard que va en penúltimo lugar porque último lugar quiero dejar otra otra cosa que estoy yendo de orden de peor a mejor entonces esto es lo segundo mejor el podio por aquí o de mucha alta etapa que lo veáis es echado la un juego después de lo típico que ha pasado que viene después salió jacicostas a hablar de habla sacó una cinemática impresionante a nivel técnico es decir tanto gráfico la banda sonora todo fue una auténtica pasada yo flip en colores lo peor de todo es que ya se había filtrado casi todo bueno el nombre la cinemática se ha filtrado una escena un frame y fue bastante excepcionalmente ver cómo la cinemática empezaba con corona de hielo y ya se había filtrado que iba a salir volver en cuanto salió la parte de arriba de corona de hielo pues ya el hype se quedó a mediados la cinemática era espectacular a nivel técnico flojilla a nivel de que bueno sylvanas pues está hiper mega potenciada y la pelea que todos esperábamos pelea súper tocha pues no se dio que no se vio tan no se vio tanta acción supongo que era porque era muy difícil el tema de animar tantos escritos que hayan por ahí por medio más tarde como era muy difícil de animar porque la animación estaba perfecta era auténtica pasada todos a nivel todo en la cámara las voces el doblaje todo la cinemática era brutal el único punto negativo es eso que no hubo tanta acción como se esperaba y después de la presentación de la cinemática tal y cual todo ya shadowland los 5000 leaks que habían salido antes de esto pues a tomar por culo se filtró el nombre hace ya tiempo pero que es un nombre filtrado entre comillas porque ya se sabe un poco de que iba todo el tema que si shadowland que si los dragones están en cual sea los lancer a la que tienen todas papeletas por el tema de como como estaba yendo de fea y bueno presentaron una expansión bastante tocha va al nivel de que va a hacer un gol revamp que no van a modificar todo el mundo pero para modificar en la forma de leve o se hace un leve squeeze a nivel 60 es decir los que somos a 120 ahora mismo cuando salga la expansión seremos nivel 50 y la siguiente expansión la subiremos del 50 a 60 que está brutalísimo ya me parece genial todo el sistema de leve o va a cambiar por completo el sitio del 1 al 10 ahora es como una especie de tutorial con una historia aparte donde enseñar a los nuevos jugadores por la de esencia del google que son las misiones las diarias tal cual acabará esa parte acabará con una pequeña mazmorra donde la gente podrá probar sus cosas no de pues yo soy tanque o pollos y giles pues yo soy tal un poco su rol dentro de lo que los les va a esperar a nivel alto no que un tanque sepa tanquear con giles sepa que tiene que curar pues estas cosas no que sepas que yo que sé si eres un mago puedes hacer cc a un para escapar cosas de estas no pasaron pero quiero tutorial los personajes que tengan una cuenta nueva recién creada pasan directamente a bfa para entregarse de historia que viene ahora en salud porque conecta directamente con el final de bfa y la gente que no tenga que ya tengo una cuenta a nivel que les haga los huevos como por ejemplo en mi caso elegiremos una expansión cualquiera cataclismo por lo que se vio en esto vainilla litskin cualquier pan pandaria cualquier expansión y subiremos en esa expansión clóminos de transportar en un viaje del tiempo y haremos esa expansión así que ya no habrá faseos ni cosas raras como pasada que llegabas a la zona de joe grima y tenías estaba garros de jefe de guerra y silvanas de jefe de gracias porque claro a nivel de los que estaban ahí pero no había el fascio que tiene que haber ahora esto no no sea así sino que tú irás a cataclismo y estaba garros y silvanas no estará hasta la faseada todo esto me parece brutal el culo que se van a meter es espectacular así que bueno eso por la parte negativa es que nos vamos a comer una expansión que se va a retrasar seguramente debería salir en verano del año que viene seguramente saldrá finales del año que viene la expansión va a ser el año que viene sí o sí eso ya está confirmado y la parte negativa es esa que va a ver yo creo que algún retraso por lo tanto bfa la va a tener que estirar un poquillo más voy a poner esto en bucle de vez en cuando por si lo que queráis ver todos los vídeos y tal están subidos a youtube y toda la pesca así que bueno a mí me ha parecido bastante correcta lo único que he hecho mucho mucho en falta es una nueva clase no ha habido clase héroe lo que sí que han dicho es que van a aprovechar y hacer un rework entre comillas a las clases actuales por ejemplo al mago le van a poner hechizos que tenía antes al chamán le van a devolver los tótem es decir da igual que tú seas resto en chanza menos o rayitos tú podrás tener tótem tendrás varios tótem que sean fijos para todas clases lo mismo con el mago se van a intentar recuperar un poco la esencia de clase no que tú seas un paradín y de agua si eres protección o holy otra expresión tengas tu aura de paradín que se vea que eres un paradín no un paradín represión no un paradín holy un ejemplo entonces eso me parece bastante bien está creo que va a ser mi zona favorita estamos voy a poner esta zona me parece brutal pero bueno y eso me parece bien o sea no tenemos clase nueva pero tenemos de word a las clases entonces bueno por un lado ganamos la perdemos todo la expansión va a tener cuatro zonas nuevas más una quinta que es por donde entramos y que será a la vez el hay en también han dicho una de las características importantes al igual que en bfe eran los frentes de guerra tal que no les salió muy bien por cierto pues vamos a tener una especie de torre que han dicho que se han inspirado en para hacer la torre en el horror likes así que tú entrarás o solo o con una parte de cinco o una parte de dos es decir el contenido es de uno hasta cinco jugadores lo cual me parece perfecto si tú quieres entrar solo porque no quieres esperar a nadie te metes tú solo y ya está que sois dos personas y no sé qué pues entra en dos que sois tres pues entra estrés que te juntas con tu típico grupo de míticas pues entra en los cinco y para adelante y según vayas subiendo por la torre pues irás ganando búfos de búfos tal cual igual que puede ser un de baño no faisac un nuclear throne cualquier de estos juegos roguelike y cuanto más avances pues más te dan recompensas cuando te maten o cuando acabe la run tú volverás al principio te quedarás con algo supongo y ya está y por poder volver a hacer algún nos ha dicho nos ha dicho si esto lo podrá repetir todas las veces que quieras si habrá un cap semanal no se ha dicho nada todavía se ha dicho que con esta torre podrás castear legendarios que vuelven los legendarios pero no sean rng sino que te vas a craftear tú con algunas que te caigan en la torre tal y cual y otros materiales tú te castearás tu propio legendario como tú quieras etcétera etcétera han hecho mucho hincapié en esto también han hecho hincapié que van a hacer un rework a las a las profesiones lo cual también se agradece porque llevan ya unas cuantas expansiones que no valen para nada las profesiones así que creo que esta expansión va a ser el trámite para lo que se nos viene más adelante sí creo que esta expansión no parece tan espectacular al principio con unas características que dices bueno tiene cuatro o cinco cosillas no tiene mucho más pero lo que creo que quieren hacer es asentar las bases de lo que se viene entonces mejor que esta expansión sea más flojilla pero que deje las bases bien asentadas y que luego en las siguientes expansiones ya pues vayan vayan creciendo en general me gustó bastante tanto la presentación como los paneles tuvo varios paneles tanto de arte como las voces creo que también tuvo un panel de voces de no sé qué y estuvo bastante más explicado aunque le pasó lo mismo cover watch que estaba ahí como un poco que no sabían tal que tal porque se supone que va a hacer un rework a las clases pero eso no viene aquí en el vídeo por ejemplo el vídeo de presentación dice hay cuatro zonas cuatro mazmorras una raid bueno va a haber ocho mazmorras de la salida 4 del de leve o sea 4 según vayas leveando y 4 de high-end que realmente son ocho de high-end pero cuando llegas a nivel máximo tú puedes hacer las ocho tranquilamente y las míticas plus lo mismo nos ha dicho nada de los forjados de momento ha dicho que están que van a ver cómo funciona el tema este de enzot del siguiente parche que por cierto ha quedado completamente eclipsado por él por la expansión todo el mundo está hablando de shadowlands y nadie se acuerda de enzot pero bueno bueno se ha dicho que el parche el 8.3 con el zot con la cosa tocha se va a retrasar hasta 2020 por lo tanto básicamente vamos a tener el 8.3 va a durar como 6 8 meses pero bueno ya a ver qué hace habrá que comerse como siempre hay como seis meses muertos de wu bueno también han dicho que el parche pre-expansión van a ser inversiones de la plaga porque el conservio la cinemática que sirve a la lucha contra volva le arranca el casco y lo rompe el casco de la dominación que mantiene la plaga que bajo el control de reyes anime pues adiós regresan y versiones han cargado por tanto la plaga quedará desatada supongo que quedará a merced de los negros lo de los liches o de o de ciertas cosas y se dedican pues a atacar todo el mundo y eso será el preparte bueno ya han dicho que tendremos cuatro zonas que las que habéis visto por aquí ya un par de veces y bueno también se ha dicho que la zona de la quinta zona también la deja alguien que será más peligrosa que que tendremos al carcelero que es el bicho este que se ve por aquí junto con silvanas que estará vigilando los y que si hacemos mucho ruido matamos muchos enemigos matamos élites el tío se va a fijar en nosotros y nos va a intentar matar va a enviar refuerzos va a enviar tal eso puede estar bien algo así a lo mejor un sistema tipo némesis del del juego este del señor de los anillos de las guerras de mordor no hago así también han dicho que nos tendremos que unir a un pacto de estos cuatro pactos pero que nos tendremos que unir a nivel máximo que sea la característica igual que el arma artefacto era para la región pues aquí sería el pacto nosotros nos uniremos a un pacto iremos subiendo reputación entre comillas con él porque no es reputación como tal sino según vayamos haciendo cosas con el pacto iremos consiguiendo mejores cosas nuevas habilidades una dama nueva de talentos específica para el pacto cosas está este es el carcelero que ves aquí no está bien así digo el castellano se parece un poquito que el tuzano no sé ya veremos del lore todavía no ha explicado gran cosa queda muchísimo para para la expansión así que ya veremos las impresiones a mí me ha parecido como overwatch o sea lo mismo que overwatch que la cinemática era brutal pero luego era muy flojillo pero aquí no tanto no no tan flojillo porque tiene muchos paneles para además sean paneles en abierto no eran paneles privados en paneles gratuitos y generalmente todo me ha gustado bastante decir una vez visto todos los paneles porque cuando vi lo que es la primera parte dije una expansión flojilla pero luego con los paneles ya una vez explicado todo sí que pinta bastante bien así que me salió muy contento tengo muchas ganas de ver la siguiente expansión el punto más negativo es que nos vamos a tirar por lo menos dos meses sin contenido de bfa porque en cuanto salga el parche del zoo ya han dicho que va a ser el último parche o sea que en principio no haber un 18 3.5 sino que pasaremos directamente a 9.0 que sería el preparo con las invasiones y que no va a haber nada más ahí no sé yo seguramente cuando la gente se empieza a quejar la moja saca 18 3.5 para para junio o julio para atrapando agujerillos y ya veremos a ver cómo como apunta esto no está hasta una expansión a mí de momento me parece que va a estar genial pinta muy bien estéticamente brilla mucho no sé me está gustando y me parece que esto puede ser el inicio de un reboot del juego lo cual creo que ya le va haciendo falta